Buenos días, los de autoridades, concejales, el Ejecutivo Municipal, el Coro Polifónico, muchas gracias por estar presente, acompañándonos, como dijo recién el locutor, en este día tan especial para todos los amedrinos. La historia que tanto nos ha ayudado a repasar, el licenciado Américo Pecale, que en hace pocos días cumplió los 94 años y tuve el honor de que me invitó, compartí su cumpleaños con él y para mí fue un momento muy importante, ser invitado por tan ilustres personas que tenemos acá en San Pedro, y que ha hecho grandes aportes a nuestro patrimonio cultural. Cuenta que un 25 de junio de 1907 nuestro pueblo se convirtió en ciudad mediante una resolución oficial y es por eso que consideramos esa fecha como nuestro aniversario. Los sanpedrinos tenemos también otra fecha de referencia, el 26 de agosto de 1748, que recuerda la firma de la cédula real que autorizó la conducción del convento recoleto de franciscanos alrededor del que creció y desarrolló hoy lo que es nuestra querida ciudad. Claramente nuestros orígenes tienen más que ver con quienes en el siglo XVIII eligieron el lugar que luego sería nuestro hogar. Sin embargo, siempre este día en el calendario es una fecha oportuna para reunirnos alrededor de ese sentimiento de pertenencia a un lugar que tiene nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro pasado y los cimientos del crecimiento de San Pedro siempre estuvieron ligados al trabajo y a la dignidad que se obtiene a través del esfuerzo. Somos el resultado de corrientes, de inmigrantes que nos combinaron su identidad con la nuestra y de la sangre criolla que además dio muestras a través de la historia de su valentía y compromiso. En estos 116 años de San Pedro Ciudad, quiero homenajear a las primeras generaciones que marcaron nuestro rumbo y a todos los sueños que fueron la clave de lo que somos. Nuestra ubicación estratégica, la belleza con la que hemos sido bendecidos y nuestra impronta ha hecho que en los últimos años sean muchos más los que han elegido ser San Medrino por la adopción. Hoy, junto a ustedes, quiero renovar mi compromiso con mi ciudad para seguir haciendo que nuestro lugar sea cada día mejor. Rendimos homenajes, homenaje a la familia San Pedrina que hicieron historia, a los inmigrantes que aportaron fragmentos de sus tradiciones y nos abrazamos para compartir el orgullo de sentir el ser San Pedrino y continuar avanzando para que ese sentimiento se arraigue cada vez más en nosotros. Feliz cumpleaños, querido San Pedro. Muchas gracias.